Saludos para todos nuestros suscriptores, nos encontramos aquí en la televisión avileña donde en estos momentos se está editando el video oficial del verano 2018 en Ciego de Avia en el estudio de Youtube donde se está realizando esto y hacia allá nos vamos, vamos Nos invitaron a pasar y como bien les dije aquí se está editando el video oficial del verano 2018 en Ciego de Avia por aquí tenemos a Jesús Ariel que es el director y también tenemos a Katia que es miembro también del equipo de Youtube de la televisión avileña vamos a conversar un poquito sobre este videoclip como pueden ver se está editando en estos momentos entonces coméntame de que va la acción, donde se editó bueno la canción va precisamente a disfrutar Cuba, es el eslogan del verano este año y la canción es de H. Cuba, H. Cuba y Maricari, hacen un... ¿cómo se llama eso ahora? Fitchering Fitchering, son artistas avileñas son artistas avileñas y la canción se pega, ¿verdad? este es solo una probadita en este momento se está editando y en solo unos días porque la televisión es exclusiva completamente aquí en el canal de la televisión avileña el estreno va a ser incluido aquí en este mismo canal de la televisión avileña será la exclusiva coméntame de las locaciones, cuando se agarró, en qué lugar a ver, eh, eh, eh... esta es una de las locaciones, mira, la balaya, que cae un poco no pueden faltar la balaya, por supuesto faltar la balaya en la ciudad, por supuesto, acá nada la hicimos ahí en el Parque Martí, que es emblemático también en Ciego de Ávila, por supuesto lugar súper centro aquí tratamos de entregar todo lo que es Ciego de Ávila por lo menos lo más representativo el pueblo que es lo mejor que podía Ciego Y... las críticas en ese pueblo es importante destacar la participación media de los niños de la escuela de Ávila de la Generalitat de la Generalitat, ¿cómo? De la Generalitat de la Generalitat, en la Escuela Elemental de Ávila los estudiantes, un grupo de estudiantes de ahí después, participó como artistas en el video Es que lo vamos a comparar en ti, comparar en mi Vamos a ir, vamos a leer, vamos a ver, prometo entonces Un prometo en exclusiva Vamos a verlo, vamos a verlo, mejor lo vemos en edición Sí, en modos edición Vamos a verlo. Acerca a la cámara, pero vamos a tener un exclusivo. Mira, este es H.Cuba. Vamos a subir un poquito de volumen. Ahí más o menos es lo que estamos haciendo. De los artistas que están participando en el video, además de H.Cuba, el grupo H.Cuba con Maricari, los niños de la casa ahí está el grupo profesional Trevalet y está también, hay niños de la Casa de la Cultura que lo van a ver ahí precioso. Hay representatividad de todas las edades de estar sigo de habla en tierra, enfrascado en ese video. Estoy loco por disfrutarlo. Yo les confieso algo, Lina me colé por acá, estuve viendo algo del video y realmente, señores, esto se va a pegar. Vayan al canal de YouTube de la Televisión Avileña, aquí mismo donde se encuentran ahora, porque próximamente esto se va a lanzar. Vamos a tener también en exclusiva entrevistas de los artistas, los protagonistas de este videoclip. Así que vamos a verlo en exclusiva aquí en el canal de la Televisión Avileña. Que cuando llego cantando la juventud se me suma. Buenas tengan todos, soy Marjoni, cantante principal del grupo H.Cuba. Estamos grabando aquí el video del verano del 2018 para Cuba y el resto del mundo. Quien quiera compartir con él, ya saben que pueden buscarlo en YouTube, Facebook, Instagram, y el resto del mundo. Les deseo saludos y saludos a todo el mundo. Suerte y paz y que vaya bien todo Marjoni. Un bailadito, un bailadito. Llegó el verano. Ahí nomás. ¡Agua! Llegó el verano. Llegó el verano a disfrutar Cuba. Que no se falta riqueza aún de tanta fortuna. Que ya llegó el verano a disfrutar Cuba. Ven, ven, que te invito a mi isla como ella ninguna. Que ya llegó el verano a disfrutar Cuba. Un verano diferente. Interprete, pa' que baile con tu gente, ya llego el verano a disfrutar de tu, ah, Johnny. Ya empezó el verano con un aire diferente, y voy a aprovecharlo con toda mi gente. Nadaré en la playa, caminaré en la arena, disfrutaré el paisaje y del color de mi bandera. Ya llego el verano y esto se siente, mano pa' arriba desde oriente a pa' occidente. Como si canta humana, que corre por mis venas, un rico mojito y este sol que te quema. Que cuando llego cantando la juventud se ve.